de la Copa Libertadores de América con el Caraca Fútbol Club. Estamos desde Paraguay. Lamentablemente los estadios no son los mismos, lo conversamos en el capítulo anterior cuando visitamos la bombonera, no hay los derechos, hay pocos estadios que fueron recreados y lo estamos viendo. Por ahí vi que estaba el Libertadores de América, el Campeones de América, que es el estadio de Independiente de Avellaneda. Pero hoy estamos desde el estadio que fueron recreados de Libertad de Paraguay. Esta es la tabla de posiciones. Perdimos el primer partido contra Boca Junior, uno a cuatro o cuatro goles por uno. Perdimos allá en la bombonera, dos goles anotó Sebastián Ferreira en el último partido y es el jugador a seguir por parte de este equipo de Libertad de Paraguay en este segundo compromiso que tendremos de la fecha o del grupo de la Copa Libertadores que también tiene el Din de Colombia. Atención amigos colombianos porque tendremos también en la próxima jornada ese recibimiento porque ese partido será en Caracas, en el Olímpico contra el Din de Colombia. Señores, aquí está el rojo del Ávila. Dale rojo. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Estoy muy agradecido porque de verdad que el video anterior tuvo bastantes repercusiones. Mucha gente lo siguió, lo está viendo. Yo voy a hacer lo más rápido posible toda esta Copa Libertadores para que durante todo este torneo que termina por allá en noviembre podamos disfrutar del Caracas Fútbol Club en la Copa Libertadores de América. Estamos en este partido complicado, obligado a ganar y déjeme decirle que hice algunas modificaciones, incluí otro delantero, metí a Ricardo Andreuti en el medio sector, necesitaba darle un poquito más de movilidad al equipo, darle compañía a Blanco en la delantera. Si bien es cierto, con Boca tuvimos un poquito de más cautela, no lo vamos a hacer así con el equipo de Paraguay de Libertad, que está ahí, ahí, tú a tú con el Caracas. Si tenemos que salir a sumar aquí y de tres, es mucho mejor. Boca es probable que gane todos sus partidos en esta Copa, o por lo menos en esta fase de grupo. Eso quiere decir que Libertad de Paraguay, junto al DIN, serán los equipos a vencer. Ya se muestra la primera acción ofensiva del equipo paraguayo, el equipo de la casa. Allí maneja la pelota Añor. Muchas gracias también por los comentarios que me han dado sobre Añor. Ya voy a leer algunos de sus mensajes. Mucha gente diciendo sí, muy infla valorado Añor, con un nivel bastante bajo. Pero la verdad es que los laterales del Caracas FC, de verdad que han sido bastante mal evaluados acá. Tampoco son de la élite, pero cómo complican, cómo se complican. Aquí es muy difícil. Si nos atacan por la banda, siempre le va a ir bien. Atención, Flores. Ya comenzó. Ya comenzó el portero del Caracas, Flores, negándole la posibilidad del equipo de Paraguay. Ya estamos aquí al minuto siete. Se está jugando el minuto siete. Atención, Ferreira, buscando a Martínez, el cabezazo, Flores. Bien, quedándose con la pelota. Salgan, dice, aquí está André Uti. Ahí está ahora Flores con la pelota. Bien, robando la pelota al equipo de Libertad y los aplausos que bajan de la grada. Villalba, este es el que maneja, toca con Milesi, el número ocho del equipo de Libertad de Paraguay. Martínez, hace bien la pared con Mejía. Aquí falta, no, deja seguir el árbitro. Hernández, aquí viene André Uti. André Uti mete pelota en profundidad para Blanco. Aquí se muestra la nueva cara del Caracas. Bien, en la presión Febrez, que lo incluimos también, para darle un poquito más de fuerza en el ataque. Hay que sumar puntos. Hay que hacer gol. Aquí viene Blanco. Blanco toca con Febrez. Febrez levanta la cabeza. Aquí no consigue compañero y le roba el equipo de Libertad de Paraguay que se viene. Atención, imprimiendo velocidad. Aquí los laterales y la contención bastante difícil. ¿Cómo me cuesta? Me cuesta muchísimo, pero hay que ganar. Vamos, Ferreira. Ay, qué bonito individual. Hable juego por la derecha para Villalba. Muestra nuevamente a Ferreira. Bien, en el fondo. Saque. De esquina. Aquí lo de esquina, sí. Tiro de esquina para Libertad de Paraguay. Esto está cero por cero. Recuerden suscribirse al canal. Seguime en Instagram. Atención, el cabezazo, las manos de Flores. Epa. Una carga de boca negra, pero no, no pasó más nada. Saque en corto. Ahora Febrez con la pelota. Mete en profundidad de ahí a correr a Blanco. Aquí viene Blanco. Tiene potencia, tiene fuerza, no tiene velocidad. Sigue Blanco. Bien. Se quita la marca. Blanco. Bien. Hace el centro. Hijo. Mete el centro. Pasa de la muerte. Al tiro de esquina. La desvía. La defensa de Libertad. Hay preocupación porque ataca Caracas Fútbol Club en el minuto 18. Se juega el 19. Cabezazo defensivo. La pelota le queda a Flores. Toca en corto con Cáceres. Abre juego nuevamente para Hernández. Es Hernández el que tiene la pelota. Bien la pared. Buscando compañía, pero recupera el equipo de Paraguay. Es la Copa Libertad de América y este DLC de FIFA 20. 100% original. No hay patch. No hay nada sobremontado. Es el Caracas Fútbol Club en el FIFA, señores. Celis con la pelota. Bien, Celis. Tocando ahora con Flores en corto. El Caracas en el medio sector. Levanta la mirada. Consigue Andreuti. Andreuti que pica. Que se quita uno. Que se quita Mejía. Que toca con Febres. Febres va a meter en profundidad. Se consigue muy bien a Flores. Flores pégale. Hijo. La tapo Silva. Bien Silva en el fondo. Hay otra acción. Atención porque se viene el equipo del Caracas. Andreuti. Toca con Celis. No, no era Andreuti. Era Febres. Febres pasa que se ve aquí como se fueran calvos. Pero no. Uno solo es pelado. Buena pelota para Blanco. Pistando el área. Blanco. Disparo. Bueno el recorte. Se la deja Fernández. Se salvó de libertad. Qué cerca que estuvo el equipo del Caracas. Qué buena la individual. Y era esa, eh. Había que definir así. Teníamos que definir rápido. Atención. Tiro de esquina. Pelota que va cayendo. Nuevamente otra oportunidad para el Caracas. Este sí es Andreuti. Que de aquí sí se ve. Ahora pelado. El pela Andreuti. Levanta la mirada. El centro. El cabezazo. Desviado. Por poco. Se ha salvado en un par de oportunidades del equipo de libertad. Y lo está haciendo bien. El Caracas termina el primer tiempo. Sebastián Ferreira anulado por completo. Le notó, le anotó dos goles al Dean. Pero al Caracas anulado en este partido. Señores, libertad y el Caracas cero a cero. Vamos a la pausa. Publicidad. 4Z Access es patrocinante oficial de Wimper Games y este partido de la Copa Libertadores. Tienes acceso a cientos de juegos. Es el Netflix de los videojuegos. Una plataforma donde eliges, descargas y juegas. Y sencillamente cuando terminas o te aburres, ¡ja! Lo entregas, señores, y pides otro. Solo tienes que pagar una cuota mensual muy, pero muy baja. 4Z Access. Suscríbete hoy. También quiero presentarles a mis queridos amigos de Supercap.ar. Síguenos en Instagram con las mejores gorras de Supercap.ar. Ahí están los mejores diseños, las mejores gorras, 100% originales de todas las disciplinas deportivas más importantes del mundo. NFL, NHL, NBA y por supuesto MLB. Las grandes vidas, 100% originales. No te quedes sin tu gorra original. Yo uso Supercap.ar. Patrocinante oficial de la Copa Libertadores y de Wimper Games. Bien, estamos en el inicio del segundo tiempo. Muchas gracias por quedarte aquí, por acompañarnos. Los saludos vendrán, pero vamos a darle chance primero a estos dos primeros partidos. Hay varios comentarios que yo leí en el partido anterior. El tema es que aquí estoy jugando y no puedo leer los mensajes. Tengo que hacerlo rapidito al final del partido. Así que vamos a seguir jugando. Viene la pelota en profundidad. Viene por la derecha. Bien en el fondo. Uy, el remate que he cortado bien por Andre Guti. Buen partido para Andre Guti. Se viene el número 15 del Caracas Football Club. Se viene el rojo. Dale rojo en profundidad para Selly. Vamos picarle Selly. Bien Selly. Vamos Selly, dale, Selly, dale, Selly, dale. El centro, el ras del césped. Bueno, el dispate. Se salvó libertad. Estuvo cerca. Muy bonita la jugada blanco. Remató de pierna zurda. Iba adentro. Miren, miren, iba para adentro. Pero bien la marca que lo incomodó. Sin embargo, el tiro de esquina lo va a levantar por la derecha. La pelota que va cayendo. Mejor el portero Silva, que rechaza. Le queda a Andre Guti. Buen partido en la contención para Andre Guti. Ya va a ser titular indiscutible. Bien la individual. El centro, el segundo palo. Cabezazo. Ay, qué pitoso. Pitoso. Psy. Dice que no. Vamos a ver la repetición. No me pareció Psy. Era buena. Ay, 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 ay. Uy, pero poquito. Por poquito. Sí estaba adelantado, pero por poco. Ya se juega. Se hace efectivo. Espinosa con la pelota. La maneja el equipo de libertad de Paraguay. La tiene en corto. Jugando ahora con Mejía. Mete en profundidad buscando Villalba. Ya corre el lateral derecho o la punta, el extremo derecho del equipo de Paraguay. Centro buscando cabezazo. La pelota es rechazada. Bien la recuperación de Andre Guti. Ahora nos venimos para este lado. Se viene Hernández. Atención. Con Hernández. Mete a correr a Blanco. Blanco que aguanta la marca. Bien. Pivoteando. Nuevamente con Hernández. Alra del Sepe buscando Febres. Esto me gustó porque está acumulando gente por la banda del equipo de Caracas. Bien el individual de Febres. Falló. Falló. Nos quitaron la pelota. Quizás si buscábamos un poquito hacia atrás. Porque no suben tantos. Tampoco podemos volcarnos. Bien. Nuevamente la saga. Andre Guti recuperando. Febres con la pelota. Ay qué bonito pase filtrado. Vamos a ver en la remate. El individual. El recorte. Disparo. Y el gol del Caracas. Fútbol Clube. 1 a 0. 1 a 0 Caracas. Derrotando Libertad. Qué bonito el pase de Febres. Y la definición espectacular. Magistral. Señores. El Caracas está ganando en Paraguay. Un gol por cero. Y esto pinta bien. Resultado espectacular. La definición de Flores. Magistral tiene ganando. Al rojo de Ávila. El rojo de mi corazón. El rojo de Venezuela. El rojo de mi corazón. Porque así le dicen muchos de los fanáticos del rojo. Yo no soy fanático del Caracas Fútbol Clube. Pero ahora sí. Porque lo estoy jugando. Así que dale. Dale. Rojo. Dale. Rojo. Por ahí hay muchos cantos que quiero que ustedes vayan escribiéndome abajo. ¿Cuáles son los cantos más importantes del Caracas? Dale. 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 Rojo. Vamos. Dale. 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 Rojo. Vamos. A ver. Anótenme. Déjenme otro. Atención. Hay que sumar de tres. Estamos ganando pero queda mucho partido. Está en el fondo controlando la pelota del equipo de Libertad de Paraguay. Por la derecha la tiene Alvecacis. Toca atrás con Boca Negra. Milesi nuevamente en profundidad. Buena pelota para Martínez. Toca bien a la Libertad. Atención. Hay que proteger la victoria. Cáceres. Arradecepe con Cardoso. Mejía. Nuevamente Martínez. Este es Cardoso. Nuevamente tocando con Mejía. Disparo al arco. Penalti. Penalti favorable al equipo y de paso amarilla. No, no le van a sacar amarilla. Ocio. De verdad que no pudo aquí ocio. Sí, claro que sí. Penalti, claro. Pero señores, mi política para los penaltis. Tanto para tapar como para disparar es siempre a la derecha. Nunca a la izquierda. Nada a la izquierda. ¡Ahí tapó! Tapó con las piernas. Flores voló el portero del Caracas. Señores, se ha salvado. Se ha salvado el rojo. Seguimos ganando en Paraguay, señores. ¡Qué partido! Atención porque la Libertad se va a venir con todo. Se viene con todo el empate del equipo paraguayo. Flores. Los dos Flores, ¿eh? Uno anotando y otro parando. Los Flores haciendo... ¡Ay, señores! Cuidado. Disparo. Remate desviado. Se salva. Sigue ganando. Me sugiere el sistema que meta Ramírez por Andreuti. No, no, no. Yo voy a seguir con... Le salen... Aquí le salen árboles. Se va a quedar sembrado aquí a Andreuti porque va a ser titular indiscutible. Justamente la tiene Andreuti. Ahí está. Toca con Blanco. Blanco buscando a Febre que también se ha tenido un buen partido. ¡Febre, dásela a Blanco! ¡Uy! Bien la marca de Cardoso. Lo vi pasar y dije esta era, ¿eh? Esta era. Bien, bien cabezando. Nuevamente en el fondo de Caracas teniendo la pelota Andreuti. Toca con Flores. Flores el autor del gol. Celis. Muy bien la pared con Blanco. Vamos a ver. Dispara a Blanco. Le quedó a Febre. Febre, pegale, pegale. Bien en el fondo. Boca Negra recortando y sale jugando el equipo de libertad por la banda izquierda. Hace la individual. Se frena y levanta la mirada y consigue ese al portero. Silva que casi le envía el tiro de esquina. Nuevamente Boca Negra al radio serpe tocando con Mejía. Ahí está levantando. Busca compañero y este es Villalba. Ya la consiguió Villalba. Tiene que marcarlo Añor que nos entre. Vamos Añor. Centro. Pasadísimo. Rexona. Miren, no te abandona. La publicidad. Qué bueno, eh. Qué buena la publicidad. Viene Andreuti. Buena pelota. Buscando Añor. Pisando el área. Añor. Uy, déjate caer Añor. Sigue. Sigue. Se la dio Andreuti. Va a dar con Tapol. Espinosa. Espinosa. Bueno, está posible. Y Espinosa el que termina sacando. Se salva el equipo de libertad. Queda en trema el descuento. Bueno, no. Queda. Ya ese es el agregado. Ay, está emocionante el partido. Villalba por la derecha. Que no se entre. Que no empate. Se viene el empate de Paraguay. En libertad. Vete el centro. Entró solo. Cabezazo. Lo molesta. Flores. Vamos a ganar, señores. Vamos a ganar el primer partido. Flores, quédese allí. Duerma allí. Pitá, pitá, pitá. Final. Victoria para el Caracas Fútbol Club. Nuestros primeros tres puntos, señores. En esta Copa Libertadores, extraordinario resultado. Me costó un mundo, pero tremendo resultado. Aprovecho para enviarle un saludo a Real Matos. Un gran abrazo para él. Kei Crack Vizcaya. Javier Astacio Play. César Contreras. Kevin K052. Todos los que quieran que los salude en el próximo capítulo, en la próxima jornada contra el DIN de Colombia. Dejen sus mensajes. Nos vemos en el Olímpico de Caracas en el próximo capítulo. Es la Copa Libertadores de América en Wimper Games con el Caracas Fútbol Club. Chao, chao.